...es lo que ya está hecho, lo que pasa que mis adversarios, que no mis enemigos, nada más digo una cosa, dice, se va a ir a vivir al palacio, ya van a cerrar el palacio, todo el palacio para Andrés Manuel, no, si yo no necesito muy poco espacio, es nada más para tener un catre y donde colgar la maca, fue muy buena reunión para trabajar de manera coordinada.